Los invito a que juntos vamos a visitar a Nuestra Señora de Lourdes, aquí en el santuario. Ella se acercó a Jesús, en las bodas de Cana María estaba presente, en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban. Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús, falta el vino, falta el vino. Hijo mío, falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío, falta el vino. Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento, y en los ojos de su madre esa gran necesidad. Y no le negó a María el milagro que pedía, y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía, hagan todo lo que Él diga. Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida, ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad. Ya su hijo rogará, como lo hizo aquel día, que se repita el milagro de Cana. Trae todas tus tinajas para que Él haga el milagro, y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá. Haz todo lo que Él te dice, y cuando menos lo pienses, ante tus ojos el milagro ocurrirá. Y María hoy te pide, haz todo lo que Él te dice, y María hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Y María hoy te pide, haz todo lo que Él te dice. Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, ve a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrendar. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor. Le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado, cuando enfermo también le cuidó. Y junto sus manitas pequeñas, al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón, la pureza y el candor, que salvó al hombre del dolor. Lo guiaste con un paso seguro, infundiste en él el valor, de enfrentarse a las cosas pequeñas, de seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste algo vive en ti, que es más grande, que viene del cielo, es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó, la mirada dulce de su madre, gracias a ti, hijo, por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó, vio en tu corazón, la pureza y el candor, que salvó al hombre del dolor. Nos abraza crucificado Cristo. Aquí, en la entrada de este santuario, queremos entregar todo lo que somos y tenemos, en preparación a la fiesta de Lourdes, del día 11 de febrero. Señor, venimos aquí a tus pies, a entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras necesidades. Derrama tu sangre, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Sana, Señor, nuestras heridas más profundas, esas heridas que a veces no nos atrevemos a contar a nadie. Limpia, Señor, con tu agua toda la suciedad de nuestros caudales, de nuestros ríos internos. Transformanos, Señor. Transformanos, Señor. Haz que, como las velas que están en este santuario, se encienda en nosotros la fe, se encienda en nosotros el amor, se encienda en nosotros la esperanza. Haz, Señor, que podamos volver a vivir la vida plena. Que volvamos a nacer del agua y del Espíritu. Que volvamos a encontrarnos contigo. Que tú eres el amor. Lléname de ti, Señor. Toca mi vida, Señor. Restáurame, levántame, ayúdame, Señor. Ya no tengo a casi nadie más que a ti, Señor. Tú eres mi esperanza. Tú eres el amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permites que me aparte de ti. El enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y el sol se teje en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria. Patrona de esta tierra donde brilla el sol. Con tus senos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.